qué haces me estoy alistando para votar en el salvador elecciones 20 y 24 después de que le toman el número del dui y se verifican las fotos del dui del frente derecho y de tu cara te mandan a esta página en esta página vas a escoger la elección del presidente o de la asamblea legislativa entonces vamos a hacer la primera que es la del presidente aquí tenemos a todos los candidatos ahí ve tú por quién yo voy por bukele por el futuro y luego vamos al siguiente ok ahí está dice revisar que esté correcto y aquí va el voto listos salir ok aquí el siguiente paso es vamos a votar por los diputados ok los diputados nuevas ideas aquí están todos los que tú puedes votar vamos a ver aquí bandera tú puedes votar uno por uno o puedes votar por todos sabes lo que tú quieras hacer sé que aquí están todos los candidatos a votar muchos de ellos son desconocidos otros son conocidos hay que escoger lo que ustedes crean que han trabajado y los que no han trabajado porque no han trabajado vamos a dar mucho lo vamos a mochar pum como el resto de partidos queremos gente que trabaje ok ahorita voy a emitir mi voto bueno quiero decirles que acabamos de emitir nuestro voto y estamos aquí apoyando a nuestro candidato presidente Nayib Bukele y a la asamblea legislativa para que sigan trabajando en beneficio del pueblo salvadoreño gracias a todos y todos los salvadoreños residentes en el exterior pueden votar aquí está el mapa de todos los países y áreas en el mundo donde estamos votando en este momento así que adelante y que todo se puede lo que vamos a hacer Gracias.